Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a hablar del código P0032, que nos indica un circuito alto del control del calentador del sensor de oxígeno del banco 1, sensor 1. Vamos con la definición, este código hace referencia al sensor de oxígeno o sensor O2 que ha ubicado en el banco número 1, en la parte delantera del convertidor catalítico. Tomando en cuenta que hay dos sensores de oxígeno, este es el primero o sensor número 1, en algunos vehículos a este sensor se le refiere como el sensor de relación aire-combustible, ya que esta es básicamente su función. Lo que hace es detectar la cantidad de oxígeno presente en el gas de escape y comparar con el aire que haya en el exterior. Luego el PCM, tomando en cuenta esta lectura, ajusta la relación de aire-combustible que está ingresando al motor y de esta manera lograr un equilibrio. La función de este sensor puede verse afectada cuando la temperatura de los gases de escape es baja, por lo que está equipado con un elemento calentador, el cual se activa y de esta forma serán mejores las lecturas obtenidas por el sensor de oxígeno. Este código se establece cuando la resistencia del circuito del elemento calentador del sensor de oxígeno es superior al nivel esperado, en algunos casos igual a 10 amperios. Síntomas del código P0032. Vamos a percibir que la luz del check engine se va a encender. Causas del código P0032. El circuito del elemento calentador del sensor de oxígeno puede que esté en cortocircuito. Es posible también que el elemento del calentador del sensor de oxígeno esté defectuoso. Y quizás los cables o los conectores que llevan a este sensor o el relay presenten desgaste o estén en malas condiciones. Soluciones del código P0032. Primero debemos revisar los cables y los conectores que conducen al sensor de oxígeno en busca de desgastes, de roces, de averías, de algún tipo de daño que estén sufriendo los cables. Y en un caso que lo encontremos debemos repararlo. En caso de que el vehículo esté equipado con un relay de calentador y un fusible, también se puede comprobar con un medidor digital que hayan 12 voltios en su alimentación. Para ello hay que desconectar el sensor de oxígeno y verificar en el conector del cableado que haya una debida continuidad en el circuito a tierra. También verificar que la resistencia y la tensión del cableado sea la indicada con las especificaciones de fábrica. Si en esta prueba encontramos algún fallo debemos realizar también las reparaciones pertinentes. Y en un caso que hayamos hecho estas verificaciones y nadie ha resultado, podemos considerar cambiar el sensor de oxígeno número 2 ubicado en el banco número 1. Espero que este video les haya servido. Recuerden suscribirse a este canal y dejar un buen like.